Tenía nervios al principio, ¿sabes? Tenía como nervios, pero cuando llegué allá a grabar todo el equipo fue maravilloso, fueron súper amables, me recibieron muy bien y los programas son tan chéveres que tú a ti se te olvida que estás presentando y te metes en el cuento. Entonces lo vives, te sorprendes con los datos y fue muy chévere porque me daba oportunidad de actuar también. Entonces en el programa la gente va a ver a Colombia, a Bogotá, va a ver a México, va a ver a Buenos Aires, va a ver a Houston, entonces es chévere porque ves tu ciudad pero también ves cómo reaccionan los participantes porque hay pruebas de distintas partes, todos reaccionan distinto, eso es muy chévere. Hay una cosa que dice que si ustedes van a hacer trasteos o se van a mudar, piensen es en los hombres porque los hombres logran acomodar en espacios lo que las mujeres no logran, a las mujeres siempre se les queda todo por fuera. Los hombres dicen venga ta 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 y lo acomodan todo y les cabe todo. Ha generado la impresión que querían que es que despierta muchas pasiones, entonces eso es para uno. Como actor es importante porque cuando no pasa es por ahí que no pasó nada, ni te odiaron ni te amaron, pero no dice pues para la próxima lo intentaré mejor. Entonces la gente te vino vela, soy Sebastián Martínez, les mando un gran abrazo. Chao.